Se llega diciembre y con ello también se siente y se puede oler ya los diferentes olores a la Navidad, la gastronomía, pero también en la época de fin de año también se pueden sentir las bajas temperaturas. Por ello, prepárese por favor para estas bajas temperaturas porque las autoridades del INSIBUME han dado a conocer que será más fuerte durante las noches. Continuamos bajo la influencia de alta presión. Esto favorece a que mantengamos viento norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora. Hacia el fin de semana este viento tiende a incrementar gradualmente. Continuamos con condiciones soleadas durante el día, frío en horas de la noche y madrugada. Hemos amanecido en el altiplano occidental con temperaturas de 1 a 2 grados, lo que es los departamentos de Zacatepeque y Chimaltenango con temperaturas de 3 a 5 y en la ciudad capital hemos amanecido a 12 grados Celsius. Recordemos que el mes de diciembre las temperaturas gradualmente tienden a disminuir más, pronosticando temperaturas mínimas en el orden de los menos 5 grados para el altiplano occidental. Hay posibilidades de lluvia en el departamento de Izabal, pero durante estas fechas es normal. Se espera que durante diciembre ingresen cuatro frentes fríos, por lo que recomiendan cubrir a los menores y personas de la tercera edad.